Esto parece apocalíptico, literal. Tienen que ver las imágenes aterradoras de un muro de fuego que rodea a una ciudad en Córdoba, esto en Argentina. Incendios forestales formaron una inmensa pared de llamas que cercó zonas urbanas cuyos residentes debieron huir desesperadamente. Se informó que un joven de 27 años ha sido arrestado y está acusado de provocar los fuegos cuando prendió una fogata en un área de campamento. Aunque sabemos que hay varias casas afectadas, todavía no se ha determinado la magnitud de estos daños.